¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está grande? Sí Bueno, así es amigos, un buen día para cada uno de ustedes. Hoy nosotros aquí nos encontramos en Canofa. Nos decidimos aquí a venir a conocer unos ríos. Y ver cómo es y todo. Ahí trayéndoles nuevo contenido y esperando que les guste a todos ustedes amigos. ¿Quién? Hernanes para ver. ¿Hay gente nadando? Claro que sí. ¿Es parte que nos dijo que venían por tu mamá? ¡Oh! Fuerte sorpresa. Aquí Rocío se acaba de encontrar a unos amigos y unas hormigas. No sé qué va a hacer. Es el Wanderly. ¡Ay! ¿Usted grita bien? Claro que sí amigos. No nos encontramos solos aquí también. Venimos aquí acompañados de todos. Solo yo todos. Sí, primeramente. Y también acompañados de la más arriba que es George. Sí. Primeramente. Bueno ahí. Ahorita le vamos a enfocar parte de donde andamos. Del lugar. Claro que sí. Nos puede dar nota ahí de Rocío y Kaylee. Hasta allá hay personas nadando. Creo que la poza está hasta allá. ¿Vas? Sí. Hay que escuchar a ver. Ah. Bueno claro que sí. Ahorita vamos a entrevistar aquí a Rocío de primero. Bueno Rocío. ¿Qué tal le parece el río? Ah pues está bonito. Bonito. Pero lo que tiene es que está algo sucio. Ajá. El agua. Sí pues. ¿Y usted qué opina ahí Kaylee? A mí me encanta venir a los ríos. Bueno yo ya lo conocía. Pero no tanto conocía. Bueno ella es de aquí amigos. Por si no saben. Yo aquí en mi país. Aquí es donde yo vivo. Aquí es donde yo vivo hoy. Claro que sí. Claro que sí. Eh. Bueno si es Rocío. Cuéntenos ese chisme ahí. Que los invitaron ahí unos amigos. Yo creo que ahorita no se puede nadar más. Porque está el agua chica. Es que el agua viene de allá. El que viene de allá. Está bien limita. Vamos a ver. Hay dos lados. Like amigos para que Kaylee se tire. Sí. Jajaja. Ya le había limita. Amigos les invitamos a que compartan. Nuestros videos. Los contenidos. Esperando que les guste. Eh. No olviden suscribirse. Dejar tu like. Comentar. Y compartir. Claro que sí. Lo invitamos también. Todo el grupo. Eh. Los invita a todos los nuevos. Que van a ver este video. A suscribirse también amigos. Porque eh. Tenemos ahí una meta. De llegar a los mismos suscriptores amigos. Eh. Nosotros vamos a estar. Eh. Bien agradecidos. Con todos ustedes amigos. Bueno. Y gracias a todos. Por su eh. Apoyo. Eh. Creo que son ahí. Sí. Ve. ¿No se acaban de vender? No. Es muy temprano. Claro que sí. Ahí tenemos. Eh. A unas personas también. Eh. Están visitando este río. No sé. ¿Cómo se llamará? Mi hermano. Sí. ¿Sí? Bueno. Así es amigos. Ahorita les vamos a mostrar un poco. De. De lo que es el río. Bien. Eh. Lo que sí. El agua. Está. Eh. Un poco sucia también. Ya que no está viviendo. Ahora se va a contar. Oh. Bueno. Ahí. Yo no vengo aquí cuando está lloviendo. Ah ya no. Cuando está lloviendo está crecido. Sí. Está crecido. Ni pasar ni por aquí el río. Oh. Bueno así es. Ahorita vas a tener un duelo de hermanos versus hermanos. De hermanos. De hermanos. Está el río bravo. Sí. Claro que sí. Yo creo que tal vez. El bravo está al río. No. No hay. Sí. Está bien funcionado. Sí. Estará a onda. Ah. Está a onda. Métase Kaylee. Ay. Para que los suscriptores. Si yo. Si yo me pudiera meter ahí. Allá decidió me metí en el capo. Sí. Bueno aquí tenemos. Ay. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese hermano? Wanderlin. Wanderlin. No sé en qué. Calicatura sale pero. Yo creo que sí sale. Bueno aquí tenemos a la primera participante que. Aquí tenemos a la participante número uno. Así es. Estoy esperando ahí que a todos les gusta ahí cruzando el río bravo. Solo que ella ya cruzó el río. Este. Pero ella se dedica a cortar café. Jajaja. 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 Bueno ahora tenemos a la segunda. Concurzante que es. Jajaja. Jajaja. Se va a caer en el agua. Jajaja. Claro. Necesitamos a que pase a pasar el río bravo. Jajaja. Jajaja. Ah pero hay que quitarse las guarachas. Si. Pasa vos y ahí te paso el teléfono para que grabes ya para acá. Claro que sí. No te la vamos a mostrar. No vos grabas con el teléfono. Pasa. Pase así. Claro que sí. Ahorita vamos a pasar. Vamos a ver cómo está ese agüita. Y si realmente está muy helada ese agua. Ay no. Siento que me caigo. No voy a caer amigos. Esta vez no. Bueno aquí tenemos arrosivo pasando el río. Amigos. Mirado ahí señoritas. No se van a caer. No, yo no. Pues bueno amigos. Ya cruzamos el agua. El agua sucia. Bueno, ahorita vamos a meter el agua más limpia. No estaba tanto eh. yo pensé que si bueno así es amigos las muchachas ya van pasando las actrices bueno si ustedes quieren el número de ellas ahí pueden comentar bueno aquí a Rocío ya le acaban de comprar su iPhone 12 y Kaylee también el iPhone 13 el recién los recientes amigos ellos tienen los iPhone recientes si que nadar está pequeño dale mi hermano se tira aquí aquí si estaría bueno hacer la el directo dale que hayo acostado ahí viene mira la cámara no va a pasar pero me da miedo que pueda resbalar o cae con la misma bueno amigos ya vamos a por terminado si amigas esperando que les guste el computador nos hicimos y este video espero que se disfruten muchas gracias por su apoyo así se van a subir en aquel tubo y se van a lanzar para acá así va y aquí siempre acompañado de un taquerito creo que con eso si te vas a subir corriendo en ese tubo miras allá en la cueva como se tiran pues de allá para acá mamá sí se tiraba desde arriba ahora ya no sabe fe pero como le lastima el pie al caminar mucho entonces mejor ya no ya no sale pues bueno así es como hoy venimos a a pasear un poco aquí en la montaña y así es como les mostramos en el video como es de que aquí nos mantenemos un poco distraídos cuando no tenemos que hacer cuando cuando no vamos a trabajar ajá sí así es como todos nos pasamos el tiempo este saliendo a distraernos a grabar sí de una vez sacamos un poco de contenido también ajá sí este es un lugar bueno aquí es un lugar donde vive Kaylee que a ella le queda más cerca y ella nos hizo hoy traernos aquí nos hizo la invitación para venir a conocer bueno aquí voy a dejar este video saludos y bendiciones gracias 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 gracias